Médicos de Cholila cubrir las horas de guardia o las horas de consultorio. Me parece que de acuerdo a lo que charlé ayer con la gente de salud que estuvo de área programática de Esquel, la misma cantidad de pacientes que se atendía históricamente en un año se está atendiendo ahora sin ningún tipo de problema. Para Reato, se hablaba de que este médico en cuestión estaba realizando 40 atenciones por turno. ¿Esto es así? ¿Se puede comprobar? ¿Se puede dar de que sean 40 atenciones por turno? No, está comprobado y ayer tenían las estadísticas, tenían 15, 16 promedio durante el año, es lo que me pasaba la persona que estuvo ayer acá. 15 o 16 por día más 5, dije por año, perdón, más 5 o 6 que hacían las horas de guardia. Así que no eran tantas y el problema de esta persona que se fue del hospital de Puyén es que solicitó la posibilidad de trabajar 20 horas semanales y no hacer guardia. Le dijeron que no porque en un hospital rural esto no existe y entonces presentó la renuncia. Acá hay una nota donde dicen que casi lo obligaron a renunciar y no, a nadie creo que se lo obliga a renunciar. ¿Con esto también se mezcló alguna cuestión político o gremial? ¿Usted lo interpreta así? Yo supongo que sí porque esto está apuntado desde un sector de la oposición de acá, de la parte de la municipalidad, pero creo que se confunden y el problema del hospital se ha generado dentro del hospital. A mí me decían que yo no había hecho las gestiones necesarias, lo sacaron en declaraciones por radio o por televisión y a mí este concejal que hizo esas declaraciones jamás vino a pedirme nada, ni nunca me solicitó que falta esto, falta lo otro. Pero no tengo, pero ni siquiera personalmente ni de palabra ha venido jamás a pedirme o a decirme mira, falta tal cosa porque no la consiguió. ¿Pero la lógica no sería que el director del hospital le baje estas cosas al intendente? De hecho sería, pero como estamos dentro de la municipalidad, son concejales, como el concejal que tengo acá a mi izquierda, es gente que lo podemos charlar y decir hay tal falencia o tal otra. De hecho los directores de hospital que han estado, que están, charlamos de los problemas que hay porque tampoco es que el hospital está de lujo, problemas hay y se están tratando de solucionar. Hay problemas edilicios, hay problemas de quizás falta de chofero, quizás falta de enfermero. Eso se va charlando, lo que pasa es que tampoco da el problema para declarar una zona. Gracias.